Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la Hora del Turismo Un Día En Desde la isla del Hierro, en concreto desde esta loma volcánica donde se siente el alma de la tierra, una tierra que respira mar y lava le invitamos a un pequeño recorrido por la isla del Meridiano Cero con el fondo estelar, una naturaleza generosa, el Roque de Bonanza y este mar de las playas le invitamos a conocer a su gente, a su naturaleza, a su patrimonio natural más preciado Un día en la isla del Hierro, que lo disfruten Música Desde tiempos de Ptolomeo era considerada el punto más alejado del occidente antiguo y donde terminaba el mundo conocido De ahí el apelativo de Isla del Meridiano Cero territorio ejemplar en materia de sostenibilidad que aspira a partir del 2015 satisfacer plenamente su demanda eléctrica con energías limpias gracias a la puesta en funcionamiento de la central hidroéólica de Gorona del Viento que con un sistema tecnológico pionero en el mundo conectará un parque eólico y una central hidráulica nada más aterrizar o atracar en la isla más pequeña de Canarias el viajero se hace a la idea del porqué es un microcontinente en sí misma declarada por la UNESCO, Reserva de la Biosfera el hierro tiene casi el 60% de su territorio protegido hoy haremos un recorrido que nos llevará de este a oeste acompañados de amigos buscaremos y disfrutaremos de un día de aventura en un auténtico paraíso natural digno de ser visitado pues aquí estamos ya iniciando la ruta destino Puerto de las Tacas estamos en la zona de Tamaduste y la verdad es que a uno aquí se le pone la piel de gallina cuando estamos a medida de una naturaleza donde prácticamente el 60% de la isla del hierro es espacio natural protegido una reserva mundial de la Biosfera y hemos quedado a primera hora de la mañana viene en el ferry con nuestro guía y colaborador José María de la empresa Patea Tus Montes que nos tiene reservadas una serie de sorpresas para todos ustedes en esta aventura en este día en la isla del Meridiano ¿Qué tal amigos? Hombre, José María de Patea Tus Montes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, nada, aquí alucinando Encantado de saludarte una vez más como siempre Sí tío, yo encantado de que hayan vuelto a contar conmigo para algo tan especial Gran colaborador de la obra del turismo y en esta nueva temporada un día en la isla del hierro vamos a tener un experto guía que aparte es un gran aventurero y creo que nos tiene despreparadas ya lo hemos anticipado una serie de sorpresas porque no hay nada más que ver cómo has venido con el equipo completo Sí, bueno, dentro hay más cosas todavía No lo vamos a sacar todavía No lo vamos a sacar todavía, exactamente El tiburón lo mantenemos... Sí, sí, sí Lo tengo que mojar de vez en cuando Bueno José, cuéntame ¿Qué tal? ¿Cómo va la trayectoria? Uno de los hombres que de alguna forma ha hecho historia positiva para nuestro turismo porque ha sido la primera empresa canaria premiada en el último FITUR Feria Internacional del Turismo en Madrid la más importante en el mundial como empresa de turismo activa Sí, la verdad que bueno ya hicimos una vez esta cuerda de Ruta de Titanes todo un espectáculo y la recha continúa ahora estamos apostando por las Islas Menores hemos estado en el Hierro hace muy poco haciendo la primera travesía en kayak del Mar de las Calmas tenemos kayak tenemos otra sorpresa pero a ti ¿qué has planteado de la ruta de hoy? Bueno, en principio la idea sería elegir la zona de la isla para navegar que sería el Mar de las Calmas y luego si es verdad que podemos a la hora de volver a subir podemos pasar por una de las mejores representaciones de Pinar Canario que existen que es la vía del Morcillo y disfrutar de nuestros diablos de aluminio y ya les contaremos de qué va Pues todo eso y más aquí y lo cierto es que antes que nada tenemos que hacer el check y vamos al cuartel general Vale, venga, vamos Pues venga ¿Cómo estamos? Muy bien José María Pérez Hola, ¿qué tal? Vengo a hacer el check-in ¿Nada? Una vez más en la Isla del Hierro Muy bien, bienvenido Encantado de recibirla Sí, disfrutando Muy bien, hombre un poco movido pero la verdad que sí que 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 si hubiera más conexiones vendría más día eso se lo puedo asegurar Sí, 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 no se preocupe Le sigo guíeme por favor Mi trabajo es de guía todos los días del año y cuando alguien me lleva me siento muy cómodo Muy bien, bienvenido Muchas gracias, ¿eh? Muy amable Dejamos el bolso por aquí Bueno, no hay nada como enojarse en el parador en la Isla del Hierro, ¿eh? Da gusto La verdad que es un puntazo Fíjense qué espectáculo Azul por todos lados rojo oxidado ¿no? Maravilloso, ¿eh? Muchísimas gracias Me encanta la habitación, ¿eh? Bueno, vamos a ir a lo más al sur que podamos ¿Sí? O sea que... Tú déjate llevar déjate guiar Vámonos Destino al sur Gracias Gracias porque te hemos cogido medio del curro Sí, de verdad que sí Trabajando para deportes lógicamente la actividad deportiva sigue vinculada de una forma con el deporte, ¿no? Sí, sigo vinculado en... Aquí en el Hierro ya voy a... Sigo en el área de deportes de Cabildo y llevamos un pabellón donde damos varias actividades pues tenemos la parte de musculación karate, taekwondo bueno, baloncesto quimboxes, pavinton de todo Tenemos de todo un poco Oye, cuéntanos porque te ha ido espectacular de forma en el sentido de que estás atlético ¿Has cambiado algo del entrenamiento? ¿El plan de dieta? Sí, todo, todo La época de la lucha ya se acabó entonces no podía seguir con los mismos kilos que tenía cuando luchaba era otra etapa y ahora pues me he dedicado a intentar quitarme esos kilos que tenía de más y sigo vinculado al deporte porque la verdad que uno solo lleva la sangre y entonces pues sigo entrenando he hecho unas dietas para ir bajando poquito a poco y seguir haciendo deporte diario porque uno pues imagínate 28 años entrenando 9 horas diarias para dejar la hora de repente pues tampoco es plan de todas maneras uno ya tiene ya el vicio metido en la sangre y le he hecho a uno sus 3 horitas 4 horitas diarias y bueno la hora la cosa ahora es cuidarte y realmente todos esos esfuerzos que hicimos que hicimos de aquí para atrás intentar ahora mimar mimar el cuerpo esas articulaciones esos órganos y mimándolos un poco que se les dio se les dio bastante caña claro mucho uso oye Francis y sacando gente porque sabemos que estás también sacando un equipo de lucha ves ahí buenas perspectivas de futuro sí de verdad que el año pasado hicimos un proyecto aquí no había Liga Insular estábamos guiando a Tegerife hicimos aquí 3 equipitos empezamos con 3 equipos ya estaba el Ramón Méndez y el Concesión y al final intentamos sacar el Pinar y ahí estamos trabajando con la cantera cuesta cuesta porque poca población y muchos deportes y pocos niños pero ahí vamos se ven se ven buenos buenas promesas lo que pasa que bueno el problema aquí en el Hierro la poca competición que tenemos y los niños que tenemos en el lucha que son muy buenos son muy buenos jugando a fútbol y después cuando llega la edad de los 13, 14 años pues igual se tienen que ir para Tegerife a estudiar ya los pierdes pero bueno verdad que el proyecto que surgió el año pasado fue un éxito aquí la lucha estaba muerta fue verdad que sí quiero que de alguna manera pues motive a los canarios a que hay que venir al Hierro y en este caso tenemos que tener una sensibilidad especial con la isla del Meridano porque la verdad es que el año pasado ha sido una tragedia y poco a poco hay que remontar el vuelo que hay que hacer para que no sé si lo hacemos de verdad lo bueno es venir venir aquí a la isla verdad que aquí tenemos buenos montes buenos senderos para caminar para hacer bicicleta tenemos un sitio muy bonito y tranquilidad tenemos buenas costas donde podemos pescar donde podemos hacer aquí todo lo que sea tener contacto con la naturaleza que mejor que el Hierro ¿no? oye y para comer los productos naturales de la tierra bueno ya de eso no hablemos de todo el buen quesito el buen ligo pasado la piña el plátano no hay más que verte en la cara como te están pillando los ojos pues Fran oye pues nada encantado y que te lo pases bien bueno nos vemos en el Hierro hasta luego atravesando San Andrés en una zona que prácticamente está inmerso en medio de esta corona forestal que nos va a llevar a alpinar uno se hace la idea del por qué las Islas Canarias en concreto el Hierro es un mini continente en sí mismo ¿no? sí vamos el cambio que vamos a sufrir ahora de esta zona boscosa verdosa que a veces te da la sensación de que estás en Asturias o en Escocia ¿no? y pasar directamente a un mal país como puede ser el de la Restinga son dos paisajes que para alguien que venga de fuera son inexplicables ¿no? en tan corto espacio de tiempo tanta biodiversidad ¿no? en octubre del 2011 decidimos apostar en plena crisis vulcanológica por acudir a la isla para observar el famoso volcal submarino de la Isla del Hierro y la verdad que impresionó mucho la llegada porque era un día nublado y tuvimos que circular durante mucho rato en una caravana en un convoy militar ¿no? dirección la Restinga ¿no? y tenías una sensación de que realmente todo estaba tranquilo pero algo estaba pasando ¿no? y luego llegabas a la Restinga y la gente estaba tan tranquila y la verdad que tuvimos la oportunidad de ver como elementos salían a la superficie ¿no? y era un auténtico espectáculo la gente aplaudía el Pinar es maravilloso en su totalidad ¿no? pero quizá el bar El Mentidero sea un lugar estratégico un lugar donde se reúnen todos los vecinos donde te enteras absolutamente de todo y y tiene algunas especialidades herencias de la gastronomía venezolana que deberíamos probar ¿no? no sé María acabamos de llegar a El Mentidor este famoso bar en pleno centro del Pinar cerca de la plaza de El Mentidor donde hemos quedado con la cosa de él pero ¿te importa que nos esperes aquí mientras tanto? yo aquí me quedo súper a gusto porque voy a pedir una empanadita y una cervecita y les espero comiendo algo ¿vale? venga, me gustaría saludarte ya que eres la máxima responsable de turismo aquí en en El Pinar ¿qué tal van las cosas? ¿cómo están las promociones de cara a que El Pinar se convierta en un lugar de atracción y de paso para todos los visitantes en la isla de Vierna? bueno, tanto desde Cabildo como desde los municipios lo que estamos incentivando son los deportes vinculados con la naturaleza tanto el piragüismo el senderismo etcétera, etcétera de hecho justamente este fin de semana vamos a tener una jornada que empezamos caminando desde la cumbre lo combinamos también con una ruta gastronómica de tapas y después llegaremos a la restinga y haremos también una contemplación de estrellas puesto que tenemos uno de los cielos más limpios tanto en tema de contaminación como de contaminación lumínica y entonces bueno esperamos tener una jornada con todo lo que nos ofrece el municipio pues Magali dejemos porque vamos a tomarnos el aperitivo en el bar El Ventidero para seguir con un poquito de energía en el cuerpo hacer esa ruta deportiva aventura vale pues aprovechen y disfruten de la isla que tienen de todo pueden comer un poco y disfrutar de la naturaleza y de la isla general total es única el hierro y lo estamos descubriendo en este programa especial gracias Magali y mucha suerte usted también bueno chao las empanaditas las empanaditas de carne mechada de queso y de pollo tenemos de carne molida también pero bueno tenemos estas tres ahora espero que les guste la isla la isla es exquisita lo único malo es lo que tenemos de transporte y un poquito carecemos a lo mejor de servicio público pero creo que estamos por la labor de ir mejorando la verdad es que esta bajada hacia la restinga pasando por este paisaje de mal país de lengua de lava cordada es un auténtico espectáculo cualquier amante de la fotografía podría pasar ahora en un metrito cuadrado de este entorno nosotros vamos a tener la oportunidad en nada de disfrutarlo a lomos de nuestras bicicletas y verás lo fantástico que es sentir el aire en tu rostro pedalear sin contaminar disfrutando de un entorno en libertad absoluta y nuestras pequeñas niñas que ya están nerviosas y quieren salir a pedalear el hierro tiene una característica súper importante para los amantes del ciclismo y es que la escasez de tráfico hace que las combinaciones de rutas de montaña y de carretera sean el complemento perfecto me falta el casco increíble ¿no Rey? bueno maravilloso hemos iniciado la ruta y la verdad es que ves estas fantásticas coladas de lava de basaltos es un auténtico evidentemente esta tierra respira lava y fuego por los cuatro costados María exactamente como tuvo que ser estas tremendas erupciones los antiguos habitantes que tuvieron que soportarlas ¿qué pensarían? demonios monstruos el mar de las calmas de las calmas perdón y su reserva ¿no? también ha sido el mar que ha dado la vuelta al mundo a raíz de la aparición de ese volcán submarino todo el mundo venía a ver las manchas generadas por las emisiones de materiales los que tuvimos la oportunidad de estar reconocemos que fue un auténtico espectáculo fíjate los canales de lava a la derecha José María los apelativos se me agotan ante tanta belleza natural la verdad que es increíble ¿no? porque aquí no hay casa es la típica en todas las islas siempre acabamos viendo construcciones pero en el hierro saludos no todo iba a ser risas ¡Magnífico! ¡Traza esa curva! ¡Duro a hierro! Ahora vamos a hacer un cambio radical de la actividad hemos trabajado piernas y nos vamos a subir en nuestros maravillosos kayak Rotomor para hacer una travesía cómoda en este maravilloso mar de las calmas en Tacorón que va a ser un lujo ¿estás preparado? ¡A punto! Bueno, la piragua para que la gente lo entienda rápido y fácil son aquellas en las que te metes dentro y luego te colocas un cubrebañera ¿no? que todo el mundo tiene mucho miedo a darse la vuelta por ejemplo en cambio en esto son abiertas autovaciables e insumergibles o sea que no se puede estar más seguro y para la colmo nos ponemos un chaleco salvavidas con lo cual bienvenido al club la pala ¿vale? no es exactamente igual por los dos lados ¿vale? por una sencilla razón porque cuando tú la elevas para palear ¿vale? la que está en la parte de arriba corta el viento si estuviera así de plana no frenaría ¿de acuerdo? entonces simplemente todo el rato lo único que hay que hacer es meter la pala en el agua ¿vale? bajar la otra y luego girar la muñeca para que vuelva a entrar otra vez ¿vale? hay un poquito de marejada se va a mover un poco el calla pero bueno entre tu estilo y mi destreza vamos a conquistar los males ¿cómo llevar este aparato al agua? hay aquí unos extremos al final en la punta ¿vale? esa sería la popa esto sería la prueba ¿vale? pesa un poquito ¿no? te has dado cuenta y nos vamos al agua 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 en pleno otoño vamos a ver vamos a ver pues eso ahora quiero que saltéis y mirando a cámara hemos tenido dos días para hacer muchos sitios y nos hemos quedado con la mitad pero muy contento porque todo es maravilloso es muy bonito vamos espacios los que no me esperaba microclimas vamos he tenido todas las luces y temperaturas del mundo en una isla pequeñita vamos es perfecto para cualquier tipo de rodaje no muy contento de verdad bueno pues la verdad es que la primera vez que he venido impresionante los parajes las vistas increíble todo la verdad una isla preciosa tiene playas tiene montaña tiene de todo la verdad que es muy bonito para venir a hacer fotos o para pasar unos días en plan un poquito relax he estado un par de veces aquí la verdad cuando era más pequeño pero no me acordaba mucho pero todas las islas tienen su singularidad ¿no? y esto está claro que es paisaje volcánico total y como dice mi compañero virgen total sin tocar por nadie ni nada ¿te esperabas tú de pequeño de joven cuando venías aquí a bañarte a Tacorón o a la isla de Hierro terminar haciendo lo que más te gusta ¿te trabajas profesional aquí? la verdad es que no la verdad es que no y me alegro bastante de que haya sido en una de las siete islas y aquí en el Hierro en concreto me alegra bastante nos vamos a la restinga nos vamos a la restinga en concreto al lado del Muelle Pesquero en la calle El Rancho una calle muy famosa porque hay un local conocidísimo que quizás sea uno de los templos para comer pescado y todo tipo de crustáceas y es que la verdad hemos hablado durante el día de hoy de que vamos a dar a conocer en este programa personajes ilustres conocidísimos tiene que ver con el mundo del fútbol y no les vamos a desvelar nada porque eso queda para el final pero ha estado comiendo hoy aquí en la vieja Pandorga propiedad de Luis Andrés González un empresario de la zona con el cual vamos a mantener una conversación muy amigable porque es la hora del café lógicamente queremos reponer fuerzas antes de llegar al parador nuevamente y seguir esas telas de un personaje que no vamos a desvelar eso sí podemos apuntar Luis que es del mundo del fútbol sí, sí alguien muy importante en el mundo del fútbol ¿cuánto importante? ¿muy importante o muy, 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 muy importante? muy, 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 muy importante ¿retirado, en activo? ha sido fue un gran jugador ajá y ahora sigue en el mundo del fútbol bueno pues nos gustaría que nos dijese un poquito ¿qué es lo que comió ese gran personaje hoy en la restinga aquí en la vieja Pandorga? bueno hoy empezaron con unos camarones lapas calamares morenas fritas que le gustaron mucho las morenas y tengo una anécdota que dijo le pusimos queso reño a la plancha con hijos pasados que maravilla aquí los higos del pinar que son los mejores del mundo por supuesto y cuando le dije que le pregunté ¿le gustan los higos? y me dijo este es el turrón este hace unos años era el turrón de los pobres los hijos pasados y me cayó simpática esa anécdota es decir que los hijos pasados era el turrón de los pobres un hombre sensible ¿no? si un hombre sensible y la verdad que para lo importante que es me dejó sorprendido su naturalidad su disposición a que con los niños a sacarse la foto con nosotros diciéndonos como teníamos que ponernos para sacarnos la foto con él me dejó me dejó muy sorprendido yo ya pensé lo consideraba una persona importante pero a partir de hoy es más importante todavía sin duda y la verdad es que Luis podemos presumir de una serie de productos 100% de la tierra de ese mar que afortunadamente ahora está más vivo que nunca y que no tiene nada que envidiar el resto de productos de otros lugares por supuesto la verdad que hombre ahí está el problema de la pesca pero yo estaba ahí esperando que empiecen a cogerlos para tener un pescado unas lapas un camarón queso para chuparse los dedos en estos momentos ¿cómo está la situación? ¿es preocupante? realmente hay vías de que tras la tragedia del volcán tras un año empezamos a ver visos de recuperación o las circunstancias de la inoperatividad que tenemos con las conexiones aéreas porque aquí en el hierro se palpa la doble insularidad no se termina de arreglar hombre yo que soy una persona emprendedora optimista en este momento me está invadiendo un poco el pesimismo viendo el abandono en que nos tienen viendo la guerra de las de los barcos de los aviones con los gobiernos que si no esto que si no le pagan nos tratan como de tercera nos ponen unos horarios que eso parece que es como que nos están dando una limosna y nosotros en este momento de verdad no necesitamos que ir a pedir limosna necesitamos que hagan un esfuerzo las instituciones por traer gente a la isla que si viene turismo esto sale adelante pero tal y como estoy viendo las cosas de verdad que me siento muy pesimista y veo que la situación va a ser muy difícil sacarla adelante si no si no ponen un poquito de empeño las autoridades y y se toman en serio el hierro creo que que en unos añitos si habíamos ocho mil habitantes quedaremos tres mil o cuatro mil aquí porque los demás nos vamos a tener que ir de aquí y lo dice un hombre que lleva más de dos décadas al frente de sus negocios revitalizando y promocionando y creando empleo que también te ha obligado por la situación de tener que despidir gente de tener doce o catorce empleados a tener tres o cuatro ahora y así todo este en este mismo negocio que habían siete o ocho empleados ahora hay tres y hay días que no saco ni para pagarle a los tres empleados pues Luis nosotros queremos alegrarte por lo menos tras esta entrevista aprovechar nuestro programa aprovechar la televisión de todos los canarios para seguir teniendo ese aloe de optimismo y que tú te infundes nuevamente con la visita que has tenido y que tengas esa sonrisa porque sabes que al final este personaje puede convertirse en un gran embajador hombre sí que promocione el turismo y la visita de mucha gente a la restringa y el resto del hierro una persona tan importante como él nos haya visitado en general para la isla y en particular para mi negocio el restaurante La Vieja Pandorga que es todo un honor tener a un personaje tan importante comiendo aquí me llena de satisfacción y es casi lo único que estoy ganando el hecho de que una persona tan importante venga aquí es la única satisfacción que puedo tener Saliendo de la restringa lógicamente no podemos dejar de visionar y de captar con nuestras cámaras uno de los mejores atardeceres del planeta desde la restringa les proponemos este atardecer cuando estamos llegando a las seis y media de la tarde en el archivo de la canaria y en concreto desde este punto occidental de la isla del hierro todavía nos queda despedar esa sorpresa y nos queda alguna cosita que otra camino de regreso pero quédense con esta instastania que vale la pena ser admirada recién llegados al parador y nos espera como digo ese personaje conocido del mundo del fútbol un antiguo jugador que está aquí despedado y que quizás en la cena a lo mejor podamos contar tras la entrevista al director con su presencia sería todo un agravio y en el mismo tiempo un bombazo como se suele decir así pues seguimos rematando la faena en esta recta final del programa en el día de hoy nosotros que vamos a charlar de turismo del hierro de la naturaleza estamos recién duchados impecables porque ha valido la pena este día de naturaleza de entura y aquí nos está esperando Yelma que se nos sale de la instalación hola que tal Alexis encantado tenía muchas ganas de venir al hierro muy bien bienvenido al hierro al parador bueno hay que decir que Fermín Galán es el máximo responsable director general del parador nacional del hierro y hace muy poquito que está aquí pero no por ello no conoce la idiosincrasia y sobre todo la naturaleza de Canarias porque has estado en los últimos 10 años de tu vida muy afincado has echado raíces aquí se puede decir sí de hecho mi mujer es palmera y nos encanta Canarias estamos muy vinculados a las islas en especial a la palma la gomera el hierro y nada estamos encantados de estar aquí yo no tengo ninguna prisa en irme a ningún lado de destacar sobre todo las zonas comunes el suelo de madera la piedra de piedra volcánica de lava que ya no se está protegida ya no se puede construir con ella entonces es un tesoro que tiene el parador de hierro sí sí a mí me gusta mucho además el contraste madera y piedra y es el revestimiento de las columbias sí no se puede solo tres la primera vez fuimos dos veces en la palma y luego decimos no no en la palma tenemos que ver otra isla y luego decidimos ir a Gran Canaria hay otro lugar que podría ser la gomera pero luego escuchamos que hubo un gran fuego inferno y les decimos primero vamos a salir el fuego y decidimos ir a una isla más adelante para el muy sad con la gente de la gomera sí no fue tan bien y luego decidimos ir a el hierro y tuvimos una flight de Alemania a Tenerife a Tenerife Sur y a Tenerife a Santa Cruz a Tenerife donde estuvimos unos días para aprender un poco sobre el norte de Tenerife y miramos la montaña de Arnaga y hermoso sí hermoso y otras cosas y ahora estamos en la Tenerife a Tenerife a Tenerife y luego vinimos a Tenerife y luego quedamos aquí en Parador y hicimos un excursión ¿cuál es el día que vamos a ir a ir? ¿Qué? 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 Claes Tieta Vargas Claes 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 ¿Cómo Santa Claus? ¡Ah! Ok. Viernes llegamos a El Hierro. Aquí vivimos uno, dos, tres días. Y después de mañana, viajamos a Gran Canaria. ¿Te gusta aquí? ¿La tierra de hierro? ¿Te gusta aquí? Me gusta. De todas las islas de Canarias, El Hierro es muy hermoso. Un poco hablo en inglés, pero me gusta mucho Canarias. ¡Es pasiva, Anatoly! ¡Es pasiva! Tú, como profesional de turismo, defiendes, potencias y tratas de promocionar los productos canarios. En este caso, los productos primero en La Palma es mayor a la Isla del Hierro. Nuestros principales productores, o sea, los proveedores de frutas, verduras, son gente de aquí, local. Y luego los platos van todos en relación a la gastronomía herreña. La mayoría de los platos. Luego también tenemos parte de cocina internacional, bueno, para todos los gustos, pero lo que queremos es dar a conocer la gastronomía de la zona. De hecho, tenemos un menú especial, es un menú que se llama Menú Garoe, que tiene un 25% de descuento del menú clásico de paradores, y que lo que tratamos es de eso, de que la gente conozca la gastronomía de aquí. Los turistas que nos visitan al Hierro conozcan también un poco de la gastronomía local. Aquí tenemos un atún encebollado con papas arrugadas, y aquí tenemos una ensalada de manga macerada con cebolla roja y peto ahumado. Esto es un caldo de queso típico de aquí del Hierro, que consiste en un caldo de patatas y verduras, y papas, perdón, y verduras. Y queso de reño, y también se le echa huevo y cilantro. Esto es una mermelada casera que hacemos aquí de papaya y calabaza, y la utilizamos mucho en los postres, y hacemos muchas mermeladas también para los desayunos de los clientes, y esta es una de las que más suele gustar. ¿Y qué te parecen los productos de la mar del Hierro? Muy buenos, muy buenos. Ahora, en estos momentos no hay muchos, que a ver si empezamos poco a poco a tener más, y aparte se debería trabajar un poco, porque tienen productos muy buenos y no los explotan, se deberían explotar más, pero igual que el mar también tienen productos muy buenos de tierra. Tienen carnes, la cabra, el conejo, y después también unas frutas como la manga, que tenemos ahí hoy, o el aguacate, o el plátano, la piña también, que es de aquí. Y yo creo que en gastronomía el Hierro tiene productos muy buenos. Yo animo a venir al Hierro porque es una isla preciosa, y para mí de las más bonitas de todo Canarias, y además de tener el encanto que tiene de ser salvaje, y ser... estar poco poblada, y tener playas bonitas, y todo eso, aparte tiene la gastronomía, tiene hoteles buenos, como es El Parador, y la gente de la isla, que también es muy buena y muy amable, y te recibirá siempre con los bajos abiertos. Gracias Alberto, por favor. A vosotros. Bueno, pues la guinda de este programa especial, de la hora del turismo, Un día en. Desde la isla del Hierro no pude tener mejor personaje, lo hemos dicho durante todo el recorrido. Había alguien muy especial, algunos protagonistas, por donde él ha pasado, nos lo iban comentando, sus vivencias y sus pareceres, y queríamos desvelar el misterio justamente al final. Yo la verdad, primero que nada, agradecer a todos los máximos responsables de la staff directiva de la Federación Española, conociendo por Juan Padrón Morales, el secretario Ramón de la Insulé, por supuesto, un veterano colega de profesión, como es el amigo Jorge. Pues esta presencia, hoy aquí, es posible gracias a todos ellos, sobre todo la sensibilidad que tiene Don Vicente del Bosque, es el personaje. Buenas noches Vicente. Buenas noches. Y evidentemente, no va a ser una entrevista al uso que tenga que ver con el mundo del deporte, y va a ser una entrevista evidentemente que tiene que ver con la primera presencia del seleccionador español en la Isla del Hierro. Sí. Y un día entero que hemos estado. Exactamente. Pues nos viene como anillo al dedo. El color del turismo. ¿Un día se puede, Vicente, conocer la isla en un solo día? Bueno, pues hemos dado una buena vuelta, y hemos conocido principalmente a mucha gente que nos ha tratado estupendamente, es una muy cercana, hay gente con mucha simpatía, también todo lo que genera la Federación Española, la selección nacional es afecto, y en ese sentido hemos estado muy a gusto. Hemos estado bien también, hemos estado allí en la restinga, al lado del puerto, y hemos estado muy bien. Y toda la gente, ya digo, y también la comida, claro que lo hemos comido bien. Nos dijo Luis que preferiste picar antes que ir a comerte el peto. No, hemos comido de todo un poquito, sí. Bueno, Vicente, sabes perfectamente que el hierro ha sufrido una tragedia en el último año, lamentablemente luego le pasó a la Gomera, y el hierro pues está necesitado de embajadores como tú, y la verdad es que la gente, te lo puedo asegurar, porque hemos seguido tus pasos durante el recorrido, está encantadísima, pero sobre todo destaca una cosa, algo que evidentemente en el mundo del fútbol ya lo conoce toda la sociedad española, pero Carés has dejado la impronta de esa sensibilidad especial a la hora de sentirte... Yo creo que no tiene ningún mérito. Al lado de ellos. Ningún mérito, hemos venido primero a estar con muchos, sobre todo los niños de aquí de la isla, hemos podido apreciar que tienen buenos campos para practicar deporte, tienen seis campos de hierba sintética de los que se benefician ellos, entonces pues nos alegramos mucho de que se encuentren en buenas condiciones para practicar su deporte favorito, que es el fútbol. ¿Qué dice Vicente a los niños del hierro? Que de alguna forma son un poquito semejantes a lo que tuviste cuando tuviste que desplazarte Salamanca, Madrid. Ellos tienen el costo de la insularidad. Sí, sí, claro. Como todos los chavales que hemos estado de provincia, pues aquí nadie está vetado para que pueda jugar en cualquier equipo bueno y que llegara a servir. Y tampoco tiene mucha importancia que vayan a ser buenos futbolistas, lo que hace falta que sea y que creemos buenas personas, buenos chavales, que sean felices cuando al fútbol y eso es lo principal. Sabemos que eres un enamorado de nuestra tierra, siempre lo tienes presente. Sí, bueno, en toda España la verdad que nos tratan muy bien y aquí especialmente. Tenemos embajador de primer nivel que es Juan Padrón y estamos encantados. Sin duda la visita de Vicente del Bosque va a aceptar un antes y después el ir del hierro y por eso quiero que de alguna manera te diga a todos los canarios y a los que nos van a ver también a través de las redes sociales en todo el mundo, aconsejando o de alguna manera sensibilizándote por qué en estos momentos hay que de alguna forma visitar el hierro y que es una isla que vale la pena no sé para el seleccionador español. Pues claro que sí, en todos los sentidos, en el ambiente, en las vistas que tiene, en lo verde, en la astronomía, ¿verdad? Tiene yo creo todo y las personas que es lo más importante y lo mejor que puede tener una isla como el hierro. ¿Sorprende esto de los microclimas y las paredes tan diversas que tiene hierro? Sí, hemos pasado de todo, incluso de esta misma mañana sí es verdad que tenemos tenido una niebla metida que hacía frío, bajamos un poquito más de calor, volvimos a subir y ahora que hemos tenido yo creo que un tiempo diverso. ¿Y lo que más te ha sorprendido de la isla? Pues no sé qué decirte. No sé qué decirte. La verdad que hoy el encuentro que hemos tenido con todos los chavales ha sido magnífico y bueno pues muchos chavales que es lo más importante de verdad que puedan practicar su deporte favorito y bueno pues yo creo que toda la gente, la gente se ha involucrado con nosotros. Vicente, disfruta de la cena y de la astronomía porque he preparado un menú especial con productos de hierro te vamos a dar ya a descansar y que esté tranquilo y lógicamente pues agradeciarte nuevamente la comparecencia con nosotros es un placer para nosotros y entiendo que habrá Pedrito y Silva para rato. Bueno hombre y algunos más me imagino que la cantera canaria ha sido siempre prolífica ¿no? y es también representada con ellos dos desde luego. Y ahora se sube el de Nerizo también. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias. Gracias. Vicente, este señor es Anatoly y es de Rusia, de Moscú y me está diciendo... Te amo mucho te amo te amo te amo por favor Espanía, campeón. Muchas gracias por tu fútbol. Gracias por ver el video.